Bueno, Luciano Vallejos, el flamante vencedor de la primera fecha del campeonato estival de Millet ¿Cómo vivís el post-victoria? ¿Qué se siente de haber ganado una final de Millet? Bueno, muchas gracias por acercarse Muy contentos, muy ilusionados por esta victoria que ya nos depositó dentro del playoff Y bueno, ahora como ven, trabajando en el auto, aprovechamos para desarmar el motor porque después de la carrera la técnica lo revisó a ver si estaba todo en condiciones y bueno, aprovechamos para desarmarlo, para revisar la reductora, revisar el embrague trabajar los trabajos cotidianos que se hacen carrera a carrera para que no se caiga nada Hay un dicho que dice que auto que gana no se toca Bueno, me parece que en este caso no se está cumpliendo ¿Se labura de una manera distinta por haber ganado o mantienen la manera de trabajar que habitualmente tienen acá en el taller? No, no, obviamente el auto no se va a tocar, se va a trabajar para probar elementos nuevos pero vamos a ir en principio con el auto idéntico a la final Se realizaron los trabajos cotidianos, aprovechamos que se desarmó el motor y bueno, lo sacamos para revisar los otros elementos, para poder lavarlo bien y que no le quede tierra y bueno, ahora solo queda armar todo otra vez como estaba respetar todas las medidas y está listo para correr Este es el proceso de desarmado, es decir, más desarmado que esto no va a estar el auto No, 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 más que esto no, solo queda revisar el núcleo, el diferencial pero no le toca a esta carrera, vamos a revisarlo un poquito más adelante pero bueno, es lo cotidiano, motor, reductora, embrague y diferencial es lo que más se revisa siempre y cuando no tengas algún choque que tengas que sacar alguna parrilla o enderezar o hacer algún elemento nuevo ¿Cuánto tiempo lleva desarmar el auto, tenerlo en esta situación así, pelado como quien dice? No, hoy en la mañana estaba todo armado, en una hora lo desarmé todo y bueno, lo lavamos con los mecánicos y ahora armarlo no lleva mucho, llevará dos horas, dos horas, tres para dejarlo todo listo ¿La parte del motor se encarga de tu papá o lo hacen conjuntamente? No, lo hacemos en conjunto, por ahí yo me encargo de otras cosas, ya sea del chasis y bueno él cambia todos los elementos en el motor pero bueno, cuando él está complicado de trabajo yo también le doy una mano con eso que me gusta mucho ¿Cómo se hace para esto que hacen en el taller en la semana? Poder volcarlo después un viernes, por ejemplo, termina la serie o algo que no te gustó para la semifinal porque los tiempos son más cortos y porque tal vez en la vorágine, la adrenalina de la competencia misma no tenés tal vez la energía suficiente como para hacerlo, como lo harías acá, ¿cómo se hace en ese caso? No, bueno, en la pista no se hace esto, la pista es más cuestión de puesta a punto y eso lleva poquito tiempo, eso con dos o tres llaves podés cambiar un montón de cosas y bueno, en la carrera se trabaja en lo finito, en la puesta a punto lo grueso que es revisar y preparar todos los elementos, se hace en el taller obviamente después te vas con una base y como esté la pista vas tocando el auto a medida de lo que te vaya haciendo la fecha pasada, bueno, tocamos muchas cosas, de la serie a la semifinal y de la semifinal a la final tuvimos 10 minutos y también alcanzamos a tocar un par de elementos a correr los de lugar para ver si andábamos un poquito mejor y bueno, el auto pegó un salto de jerarquía grandísimo porque de la semifinal a la final cambió muchísimo y me dio la victoria ¿Esta es la pista que te gusta a vos, que le cae bien al auto y la pista que querían los pilotos? Yo creo que sí, yo creo que la pista me gustó muchísimo, se pudo andar por afuera se pudo acelerar, se pudo demostrar el potencial que hay en los autos y bueno, yo por suerte tengo bastante potencial, no lo había podido reflejar porque por una cosa o por otra no podíamos andar bien ahora se acomodaron un par de elementos en el chasis y bueno, eso nos permitió demostrar el potencial que tenemos en el motor, en lo conductivo estoy bastante bien así que estoy pasando un muy buen momento en cuanto a conjunto porque se demostró esta fecha si bien ahora nunca sabe lo que puede llegar a pasar, esto es Millet y tenemos los pies muy sobre la tierra pero bueno, estamos con una base muy buena y siempre trabajando para poder brindar siempre un poquito más gracias no 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 Gracias.